Unos amigos nos van a cantar una canción. Te la dedico con todo mi amor y con Tessa. Me encanta poder hacer parte de películas como esta que muestran el talento colombiano, muestran un poco de nuestra historia, pero sobre todo llevan un mensaje importante de amor. Esta canción que interpreto en la película la escribió Ivano Bando y es uno de mis compositores favoritos y lo amo con todo el corazón y estoy mega orgulloso de él. Entonces para mí es un honor cantar una de sus canciones que lo vengo escuchando desde que soy muy pequeño. Ojalá se gocen la película, sientan esta canción en el corazón y me taggean ahí en redes sociales cuando me vean en la pantalla grande. Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra y los invito a que no se pierdan Me Llevarás en Ti porque es una historia de amor genial que no se pueden perder por nada en el mundo. Un abrazo grande y disfruta. Me Llevarás en Ti. La película estrenó octubre 24.